Quiero dejar constancia de un enérgico llamado por haber turnado una participación que era posterior a la que tenía registrada y que tenía inscrita en la Junta de Coordinación Política desde hace más de una semana, precisamente para que se diera seguimiento a la situación que están viviendo los periodistas en nuestro país. Pero aquí pareciera que lo que las mujeres proponemos viene e incomoda y necesita quedar a modo muchas de las cosas que deben de suceder en esta agenda. En efecto, mi participación está dirigida por todos los acontecimientos que han sucedido en contra de los periodistas de nuestro país. Y que quede claro y que quede constancia que el Grupo Parlamentario de Convergencia es uno de los primeros preocupados por esta situación. Y no se vale manejar la agenda a modo. Y yo invitaría a todos los diputados y diputadas que en este momento van a votar a favor, sí, de la formación de la Comisión, que entiendo que es correcto y es válido. Lo que no se vale es tratar de ponerse medallas que no corresponden. Y en efecto, me solidarizo para que esta Comisión se forme. Pero es muy importante que quede establecido que primero son los periodistas, que primero es salvaguardar los derechos humanos, que primero es dar atención a quien nos cubre, a quien atiende cada uno de los momentos difíciles que vive este país, arriesgando su vida, poniendo en juego a su familia, poniendo en juego su profesión. Desde aquí, hago constar que sí, en efecto, es un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, para que en el marco de sus atribuciones, amplíe e intensifique las labores de investigación de los delitos cometidos contra los periodistas, y se apliquen las acciones necesarias para protegerlos del riesgo, debido al ejercicio de su profesión. Por lo tanto, Presidente, solicito también que quede íntegro en el diario de los debates. Y es cuanto. Como ha solicitado la diputada María Teresa Rosaura Ochoa, insértese el texto íntegro en el diario de los debates.